El titular de la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Estado de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, informa que la situación meteorológica actual implica una amplia circulación de la zona de baja presión ubicada cerca de la costa de Guerrero con potencial para desarrollarse como ciclón tropical, lo cual provoca la entrada de humedad del Océano Pacífico que propiciarán en Puebla nublados densos con potencial de tormentas eléctricas, granizadas y lluvias fuertes. Lo anterior, de acuerdo con la información de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en su boletín 159, asimismo explicó que en estados del sur y occidente habrá lluvias muy fuertes, mientras que se esperan fuertes dispersas sobre el centro y oriente del país y de menor intensidad en la península de Yucatán. Además, se prevén vientos de hasta 50 kilómetros sobre hora y oleaje elevado hasta 3 metros de altura, por lo que se solicita a la población que piense salir a carretera, que mantenga las precauciones debidas, principalmente si baja a la costa del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán. En este sentido, el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, han girado instrucciones para continuar con los apoyos en materia de protección civil y promover a través de las presidencias municipales la cultura de la prevención, siguiendo todas las recomendaciones que la Dirección General de Protección Civil les ha dado a conocer en las capacitaciones. Asimismo, se recomienda a la población evitar exponerse al permanecer en lugares de riesgo, como laderas de río, estar a cielo abierto en una tormenta eléctrica, cerrar bien puertas y ventanas. Al presentarse una precipitación, si sale a carretera, mantener las debidas medidas preventivas, así como presentar atención especial a personas enfermas y la tercera edad, niños e indigentes. Por otro lado, la seca en el norte del país generará vientos de hasta 50 kilómetros sobre hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como potencial de lluvias de menor intensidad en esas entidades. En este escenario, la presión alta sobre el noroeste y norte de México, mantendrá un ambiente extremadamente caluroso, con temperatura máxima superior a 40 grados centígrados, en sitios de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Intensidad de lluvias por región. Lluvias intensas, 75 a 150 milímetros. Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias fuertes, 50 a 75 milímetros. Tabasco, Chiapas. Lluvias fuertes, 25 a 50 milímetros. Nayarit, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. Lluvias, 0.1 a 25 milímetros. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El gobierno estatal mantiene su presteza hacia las instrucciones de protección civil federal y el monitoreo de toda la entidad a través de las ocho coordinaciones y de las propias presidencias municipales.